En una visita de inspección a uno de los proyectos que tenemos en el municipio de Jayuya, estamos en el barrio Mameyes Limón arriba. Este proyecto tiene una inversión de 5.2 millones de dólares con fondos propios de la autoridad. En esta ocasión se está construyendo una nueva estación de bombas que va a sustituir una existente. Además, el proyecto incluye la instalación de tubería dúctil de 2.5 kilómetros de tubería de 6 pulgadas y mejoras en la estación de bombas de la planta de filtros de Mameyes Limón para poder distribuir mayor capacidad de agua que al final llega hasta esta nueva estación de bombas para beneficiar a más de 560 familias en el municipio. Mameyes Limón